¿Qué es lo que ha aportado la música de Javier Ruibal a vosotros, a vosotros a él? Yo creo que hay muchos paralelismos. Nosotros, si lo extrapolas al instrumental, esa sensación de estar pasando por muchos países o culturas musicales, se ve lo que quizá el neso de unión, o el punto donde confluye todo en su caso, son canciones como tales y están en ese estilo de autor y en el nuestro es, digamos que sería el rock, el eje central. ¿Y vuestras influencias y los grupos que os gustan que escucháis? Como tenemos influencias dispares, pues eso viene bien para el grupo, porque no estamos de acuerdo con la primera idea, uno tira para un lado, otro tira para otro, está bien. Dani tira para... no sé. A ver qué dice. Mira tú me hagas. No, no, venga, ahora príngate, príngate, ¿para dónde tira? A mí me gusta mucho el blues clásico, el rock sinfónico, el jazz rock, Javi tira más para el flamenco y músicas del mundo, pues claro, por patrones, por lo que aprendí. Yo creo que muchos ritmos de los que tocas se inventan, no, esto es de la India, no sé cuánto. Eso no lo cuento yo a ellos. Nosotros, ¿y cuánto sabe Javi, tío? Tocan en el barrio tal de Alcí, digo, jajos, estupendo, vamos. Qué lindo. Que lo has visto en YouTube, ¿no? Claro, es mentira. Pues todo esto es lo que forma Glass y es lo que estamos deseando escuchar, así que compañeros, amigos, vais a tocar ahora unas bulerías de Transilvania. Ah, sí. ¿Tiene alguna explicación? En realidad ya con el nombre creo que sobra, ¿no? Sí, no, y además luego se nota. Cuando ya los espectadores van a notar que es una bulería de Transilvania... Bulería sangrienta, en definitiva. En la centro, Transilvania centro. Sí, bien. Bienvenido a esta vuestra casa. Yo me voy para no estorbar, ¿eh? Y que lo disfrutéis. Sí, dale. Y que lo disfrutéis. 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 Y que lo disfrutéis.